Hola Claudia de Icasa, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien Lupis, creo que mejor iluminada porque la luz ya vino hoy a mi vida. Sí, pero me estuvieron diciendo que la iluminación y que estabas muy oscura y que bueno, pues ya. Yo les prometo que ya el día de hoy voy a llamar ahí si que vengan a cambiar el módem o algo porque sigue fallando internet. Pero bueno, mejor hacemos el programa Felices de la Vida. Total, de pausa, yo sigo hablando que me encanta. Ahí está, que ni se nos da. Oye, ¿qué pasó? A ver, el día de ayer hubo una tendencia en redes sociales que fue una protesta de mujeres comunicadoras con respecto al acoso que había recibido Sabina Berman de parte de su compañero de programa en Canal 11, el señor Ackerman, que me voy a permitir omitir la opinión que tengo sobre él. Qué bueno Lupis, porque si no, no acabaríamos el programa tú y yo. No, no, mejor no digo. Y entonces, ¿qué pasó ahí, Clau? Pues yo creo que la gente entendió mal, porque aquí la situación es lo que Denise Dresser estaba tratando de decir de lo que viven o viven las mujeres famosas como ellas, públicas como ellas, en las redes, en lo que les escriben y les dicen, ¿no? Y entonces, Denise, obviamente, hace alguna alusión a las cosas que le dicen a Sabine Berman. Ay, pero qué bárbaro. O sea, de las cosas que dijo de Sabine Berman, que era una burguesa, chaira, este, bueno, ya ni digo, ya ni digo, pero burguesa chaira, que claro que era muy cómodo, ¿no? Ser una chaira burguesa, escribiendo desde la comodidad de su, de su lujo, entre otras cosas, o, es que dicen cosas feas de, de mal comida y todo ese rollo que tampoco, pues no voy a, no voy a comentar, ¿no? Porque hasta me las han dedicado a mí también. Entonces, pues no, no estaría bien que yo lo dijera. Pero al final de cuentas, era como una parodia entre ellas. Por eso la Sabine Berman se ríe, porque... Bueno, no, en realidad, en realidad lo que pasó, el origen de todo esto, Clau, es que en el programa de Ackerman, cuando estaba entrevistando a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, Sabina se queja de lo poco caballeroso y la falta de educación de Ackerman de no permitirle la palabra. Entonces, dice que es una grosería y por eso entonces la protesta del acoso laboral que padecen las mujeres en sus trabajos. Ese es el origen y esa es la tendencia. Ahora, ya después se da esto entre Sabina y Denise Dresen. Exacto, pero es una como apuesta. Y mucha gente se lo tomó como diciendo, hay que ir a... Bueno, hasta discutieron que, ¿cómo era posible que entre mujeres no nos apoyáramos y nos dijéramos cosas tan feas? O sea, a lo que voy es, fue una apuesta. No es que... Bueno, sí es, porque la verdad, todo lo que le dijo Denise Dresen a Sabine Berman le checaba, pero perfecto, pero no es. O sea, a lo que se piensa no es. Pues total que eso fue una de las cosas de ayer que pasó. Fue de las cosas interesantes, como que nos despertó un poquito el miércoles, que anda un poquito flojón la energía por todos lados. Y también resulta que... Oye... Conocí a que él es que Trump como... Nos han dicho que no opinemos de política de los Estados Unidos, perdón, pero es un asunto de una cosa que se llama globalización. Nos interesa porque somos el país, que estamos vecinos con él, tenemos tratados de mucho tipo y su influencia sobre nuestro país es enorme. Así que, por mi modo, vamos a seguir opinando brevemente, porque nuestro tema es otro, pero ¿qué pasó en Pensilvania? Pues nada, que un cuate trabajador de la cosesta postal, de donde empezó todo el rollo, este Trump, de que venía mal la votación, y que el fraude, y empezó a decir desde hace mucho, pues él aceptó, este trabajador, aceptó que emitió algo absolutamente falso. O sea, Lupe, si te puedes dar cuenta a qué niveles ya estamos llegando. Ahorita, cuando realmente está caótico, porque hay mucha gente en Estados Unidos que está, no nada más pensando que Trump está en el berrinche, sino que se puede venir a nivel político, a nivel de país, a nivel de... ¿Pero a qué se refería esta persona con que había mentido? ¿A qué se refería? Porque él había expegirado el rumor de que venía un fraude y de que a él le constaba cómo venían esas votaciones en Pensilvania. Claro, porque, a ver, claro, cabe aclarar que, claro, la semana pasada también nos corrigieron muchísimas veces. Había dicho que los votos habían sido por internet, efectivamente, fueron por el servicio postal que se reivindicó y han mostrado lo importante que es en los Estados Unidos, y así fueron los votos. Pero, bueno, así las cosas en Estados Unidos, y vamos a ver en qué acaba, porque el equipo de transición no ha permitido... O sea, más bien, no han podido ponerse de acuerdo en esta transición de un presidente a otro, no están soltando recursos, no están haciendo muchas cosas, pero, bueno, ojalá se solucione por bien de la paz mundial. Y vamos a darle una bienvenida a Luis Magaña, que se está conectando ahorita. Él está trabajando. Y entonces, pues, aquí está con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Oiga, me hice literal una escapatoria esquizofrénica del foro de aquí contigo en el Heraldo, y me vine a esconder a la terraza, porque aquí no solamente hay paz interior, sino que además las puedo escuchar y ver y hablar a mis anchas. Y no me podía perder de historia en historia. Me da mucho gusto saludarlas. ¿Cómo están, Claudita? ¿Y cómo estás, Lupita? Qué bueno, mi querido Luis. Qué bueno que estás aquí, Luis. Qué bueno que estás aquí, querido Luis. Oye, y a propósito que estamos hablando de televisoras y demás, pues, resulta que habían soltado el rumor, que a mí me da mucha risa que luego haya medios muy serios y muy, pues, serios, institucionales, de, pues, ya sabes, de tradición, que tomen, retomen notas que son mentira de programas que generalmente mienten. Y entonces habían dicho que estaban a punto así de sacar a Daniel Bisoño en Televisión Azteca, que ya, ya, ya lo iban a correr. Por haber andado, la verdad es que el, este, Daniel Bisoño es una de las cartas más importantes de Televisión Azteca, es conductor, es, pero ha tenido realities importantísimos, eh, Así es, Lupis. Individual, pero es una persona muy identificada con el canal. Entonces, todo el escándalo que iba a salir, y ayer en redes sociales, eh, a nombre de Salinas Pliego, la cuenta que lleva Salinas Pliego, a Ricardo Salinas Pliego, le dan todo el apoyo a Daniel, lo queremos mucho, es una pieza importante en el, en la televisora, así que, pues, eh, y pues, por supuesto, desmienten todo. Pero, oye, pero precioso fue, pero precioso fue lo que le, ay, perdón, 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 perdón. No, 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 ve, ve, entra en el, se entra en el. Es que lo que, lo que iba a decir, es que a mí me encantó que el señor Salinas dijo, pero sí cometió un error, o sea, sí le vamos a poner sus nalgadas, ya se las dimos en privado, quería decir el hashtag de abajo, ¿no? Pero ya le perdonamos la vida también, o sea, ya vino la señora Chapo y lloró, nos hizo el, 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 el respectivo, eh, petitorio, y lo perdonamos, no pasa nada, solo que sí se equivocó, ¿eh? A mí como periodista, y déjenme decirles que últimamente, Sí, claro, que digas las, es una, últimamente no me, no me tiene contenta el señor Salinas Pliego, por muchísimas cosas, pero creo que como periodista le voy a poner una palomita, cuando dice que él, a lo, de lo que realmente había molestado, y que qué bueno que se había disculpado, eh, eh, Daniel Bisoño, era del lenguaje que había usado, que porque una crítica, o sea, donde nosotros estuvimos bien contentos con, con este, con Bisoño, porque se trataba de, de responderle un cha y de todo el rollo, que tenía todo el derecho a la libertad de expresión, hablando de una crítica, y el derecho a la libertad de expresión. Creo que se pulió, el señor Salinas Pliego con esto, porque donde lo hubiera dicho de una manera, un poquito diferente, como nuestro presidente ha estado diciendo, que las razones por las cuales, no quiere felicitar a Biden, que valen madres que lo desistió, ¿no? Hubiera estado grave. Yo creo que Salinas Pliego debería de, estarle, eh, ayudando al señor presidente, a ver cómo se expresa, y los puntos claves, donde no lo agarren, por los cojones. Cosa que no se pudo con Salinas Pliego ahora. Bueno, es que las personas que manejan la cuenta de Salinas Pliego, son considerablemente mejores, que los que manejan la cuenta de López Obrador en internet, pero sin duda alguna. Oye, ¿serán humanos? Pero el señor está poniendo su carota. Son humanos, claro que son humanos, pero no claro. Claro, sí. Porque ya ves que luego te ponen la prueba, de que si eres robot o no eres robot. A mí se me hace que los de López Obrador, no han pasado la prueba bien. ¿Cómo? Sí, o sea, no son precisamente seres humanos probados y concisos. A lo mejor no han pasado la prueba del robot, y son los que les llevan las redes sociales, porque de repente escriben unas cosas, o a lo mejor llevan el mismo community management, Trump y el señor López Obrador, porque escriben unas pendejadas en sus redes, que te quieren morir. Lo que sucede con Donald Trump, es que una cosa es el Twitter del presidente de los Estados Unidos, y otra cosa es el de Donald Trump. Todo es sabidísimo que el servicio secreto no pudo retirarle a Donald Trump su teléfono particular. O sea, que el que tuitea es efectivamente él, que es lo más triste. Yo me lo imagino en el baño, tuiteando, ¡I will! ¡I will! O sea, bueno. Pero bueno, oye, y a propósito de manejadores, pues que Britney Spears ya dijo, así como lo dije, Britney Spears, ya dijo, ya no voy a actuar, me voy a retirar, me voy a retirar hasta que mi papá deje de ser mi tutor. Pero entonces el juez le dijo hace nada, oye, no, mi hijita, porque mira, con tu papá ya tienes 60 millones de dólares, ya recuperaste lana, estuviste en Next Factor, estuviste en varios programas, y ella dijo, pues no, si no me lo quitan, yo no vuelvo a actuar. No le entro, mataría, pero el 16 de diciembre tiene otra audiencia, en donde a ver si el juez ya le dice que ya es libre, tiene 38 años. Oye, pero es que aparte también, o sea, el argumento de declararte incapacitado, o sea, o discapacitado, cualquiera que sea la acepción, porque en español no se dice igual, está muy extraño. Yo le estoy echando una leída al asunto, y el argumento es que, o sea, anímicamente y mentalmente, no está capacitada para manejarse sola. Luego entonces requiere un tutor, pero a ver, espérate, ¿y quién evalúa al tutor? O en qué punto tú estás de acuerdo o no, que tu tutor sea quien ellos deciden que sea. A lo mejor tú quieres que tu tutor sea Lynn May, ¿no? A ver, Lynn May tutoreando a Britney Spears, ¿por qué carajo no? O sea, y no, la ley indica que tiene que ser el papá, porque tiene que ser alguien con algún, este, parecido con sanguíneo, o sea, está, me parece muy extraño, ahora, por supuesto, de que hay que tenerla amarrada, por supuesto, y en la misma silla que Abelinda, porque arriba del escenario son espectaculares, pero las dos las bajan del escenario, y ¡ay, cabrón! O sea, a correr, porque hacen desmadres. Estoy de acuerdo, Luis y yo, exactamente en ese punto que acabas de decir, que si la señorita, perdón ya, señora, señora, la señora Britney Spears, quiere otra persona, o podría, el juez podría decir, ok, no quieres a tu papá, es tu derecho. Ahora, como estás loquita, como tú dices, ¿no? menciona o nombra otra persona coherente, que lleve tu carrera, o que te ayude a no malgastar el dinero, o a no hacer locuras. En eso estoy de acuerdo, porque a ver, una cosa, Britney demostró en algún momento, que estaba totalmente fuera de coco, no de centro, de coco, ok. Ahí es cuando entra la situación, y se aprovecha el papá. Me friscié yo, se frisciaron ustedes. No. Ya no la soy yo. Pero, ahorita que ya está, pues muy trabajada, y muy explotada, y todo el rollo, yo digo, no. Cambio. Claro, fíjate que a mí me, yo creo que con Britney Spears sucede, que, claro, cuando le quitan la, o sea, cuando la dejan a ella, que no puede llevar, o sea, le dan su tutoría al papá, es básicamente porque tiene hijos. ¿Te acuerdas que tuvo este, este rompimiento emocional, una cosa brutal? Porque, ¿cuántos locos no hemos visto, que siguen llevando su carrera, que es más, y caen en el precipicio, solitos? Con Britney Spears sucede, que tenía unos hijos, a quienes cuidar, y había cometido un error, tras otro, se había casado, ¿te acuerdas que se había casado, tres minutos? Sí. Se había divorciado. No, no, unas locuras. O sea, si a lo mejor hubiera estado ella solita, pues la dejan, y ya vive tu vida, y haz lo que quieras, como ha sucedido con muchos. En el caso de Britney, pues estaban en peligro, los menores, que son sus hijos. Pero sí es cierto, que, oye, pues ya fue, ella ya está bien consciente, ya sabe. Bueno, hay que ver los videos que suben, sus stories de Instagram, sí, de repente se ve muy, muy que, pero tampoco está de raparse, ni digo, yo creo que se puede manejar sola. Y como que ya agarró la onda, ¿no? Yo sí pienso que ya, o sea, aprendió su lección, y debe haber sido bastante dolorosa, ¿no? Y aparte también hay que tomar bien en cuenta que su papá ya es muy grande. Además. Como para cuidarla. Y yo creo que su papá no. ¿Por qué su papá? Exacto. Por eso te digo, ¿por qué no Lin May o la Chupitos? O sea, Yo digo que Lin May. Lin May sería, imagínate qué innovación. O sea, mi Lin cantando, oops, I did it again, pero, 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 pero con, con palitos, con palitos indoneses. ¿Sabes? Por eso me congelo, por lo que están diciendo. Oye, yo creo que, al final, al final, ahorita con la nota que sigue, me quedo pensando en que mucha gente debería tener tutores, porque, ayer suje y ábrego, que a mí me cae muy bien, en lo personal, la estimo, me cae muy bien, es una mujer luchadora, bueno, luchona, porque luchadora o no, pero es una mujer que le echa muchas ganas a la vida, muy trabajadora y demás, y entonces resulta que el ex marido, su expareja, le debe más de 500 mil pesos, y que tiene unas deudas que no ha pagado, porque ella puso, ella pidió, montaron un negocio, según leí, montaron un negocio, y entonces, ella pidió un préstamo, y también embarcaron, la mamá de ella prestó el dinero en efectivo, y entonces, este cuate ya se separaron, y como la pandemia, y lo que tú quieras, no ha vuelto a pagar en un año, aunque la pandemia, es precioso. Bueno, entonces, pues ahora está, lo único que ella quiere, es que necesita trabajar mucho, para estar pagando esta deuda, que ni siquiera es suya, y el otro tiene cerrado el negocio, y demás, pues, por eso les digo, que yo creo que muchos otros, deberían tener, este, tutores, para sus manejos, porque, sobre todo, muchas de las famosas, que conocemos, no, bueno, que, ¿qué decías, Luisinho? Que sí sería un negociazo, mi Clau, o sea, imagínate poner, asesoría psicológica, en pareja, ¿no? Y a la institución, le pondríamos, Ninel Conde Presenta, o sea, porque, verdaderamente, no me estés chingando, o sea, tienen un tino, o sea, verdaderamente, te pones a checar, y yo no entiendo, porque la mayor parte, de las famosas, tienen de repente, como patrones de conducta, muy repetitivos, para elegir pareja, o sea, les gustan, siempre, maltratadores, huevones, o sea, medio vividorzones, tranzas, o sea, léase empresarios, ¿no? Porque, o sea, cuando les preguntan, ¿a qué se dedican? Son empresarios, empresarios, pero de la transa, cabrón. Exactamente. Oye, Luisinho, deberíamos de pensar, en un business, bueno, yo lo tengo, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Neta, desde hace muchos años, vengo pensando, en poner una agencia, de asesoría mental, de asesoría, para que estas fulanas, en serio, Neta, o sus familiares, contacten con nosotros, para que nosotros, les digamos, por donde se, camino, que deben tomar. Exacto, un plan, un pliego petitorio, mira, mija, revísale la cuenta bancaria, llévalo a hacerse una prueba COVID, otra psicoanalítica, chécate que no tenga gonorrea, ni chancros, ninguna enfermedad venérea, y por supuesto, que no le gusten los madrazos, o sea, y de preferencia, que trabaje. Ya estás muy exigente, Luis, con el último punto, yo creo que sería suficiente. Que trabaje. Que trabaje. Que trabaje. O sea, y un así, como muy importante, subrayado, con azul, con rojo, con verde, y marcador este, de amarillo, con el que subrayabas, tus resúmenes, no sueltes la lana, suelta todo lo demás. Claro. Pero... No, ellos sí lo pueden soltar, de cualquier manera lo sueltan. Por eso. De una manera, pero tan cool, que nos da igual, hombre, eso no importa. Suelta lo que quieras, pero no la lana, la lana no la sueltes. Exacto. Y sobre todo, sí, muy importante, muy importante. O sea, si ya viste que no les alcanza ni para el tanque de gasolina, por piedad, corre por tu vida. Es un indicativo perfecto de que te va a utilizar. Si ya viste que se acomodó en las fotografías adelante de ti y tú eres la famosa, corre por tu vida, te va a chingar. La otra, ¿sabes cuál otra? ¿Sabes cuál otra? No. No es el amor de tu vida. No puedes tener el amor de tu vida 16 veces. No. Otra. Solo es uno. Y tú ya vas en el quinto, en el cuarto, en el séptimo. Ya. Bueno, pues yo propongo ya. Otra no es un salvador del sapo que acabas de dejar. No, no es el príncipe valiente que te va a salvar del sapo. Es otro sapo. Exacto. Y sí, muy importante, familia de historia en historia, usted que nos está escuchando y viendo en su casa, muy importante detalle. O sea, aquí vamos a establecer todas las reglas para nuestro próximo libro que se va a llamar Manual del Chichijo. Así que comuníquese con nosotros y nosotros haremos, por supuesto, extensivas, absolutamente todas sus sugerencias y juntos haremos un gran best-seller de Manual del Chichijo. Olvídate. Oye, oye, pero son todos y todos. ¿Cuál manual? Esto, esto no termina hasta que termina. Está muy cabrón. Esa enciclopedia británica no la anda pellizcando con el mano. O sea, va a estar bueno, va a estar muy bueno. Oigan, y ya que estamos en este, pues en este nivel de plática tan profundo, tan cultural, pues resulta que me mandaron una grabación en donde Gustavo Adolfo Infante, yo, yo, ustedes saben, yo antes de que me congeles les digo, ustedes saben que yo, a mí no me gusta la violencia, creo firmemente que la violencia genera más violencia, si te agreden no respondas igual porque es llevarlo a esto a que crezca. Y entonces, pues me mandan ese, un audio, bueno, el YouTube, el audio que sube, escucho a Gustavo Adolfo Infante insultar de una manera brutal a Jorge Carvajal, y yo, pues, yo, ¿cómo por qué sería? Pues ya la verdad es que no tenía yo idea por qué había sido. Ya después vi que Gustavo Adolfo subía otro video disculpándose por haber insultado a otra, a una mujer. Yo dije, pero, ¿en qué momento, en qué momento el espectáculo se volvió una serie de insultos de unos contra otros? Pero ni siquiera de los famosos. El problema es que ni siquiera de los famosos. Si tú dijeras, oye, pues es que mira, este, Lucía Méndez insultó a los que, te la creo, pero ni siquiera son famosos, estrellas, cantantes, actores, no, resulta que son los que cubren esa fuente, los que no deberían ser los famosos, los que se están peleando y están dando la nota de uno le insultó al otro y demás y al otro. No entiendo cuál es. Aparte es un pleito personal. ¿Qué pasa? Alguien explíqueme. Es un pleito personal. Es un pleito personal, Lupita. A mí me parece muy barato. O sea, digo, con todo respeto, a mí en mi casa sí me enseñaron que a las mujeres no las puedes insultar, no les puedes reclamar, por supuesto, de tocarlas agresivamente ni platicamos, pero, pero no las puedes insultar públicamente. Yo entiendo muy bien que a lo mejor Gustavo y esta señora Beristain del programa Chisme No Like en Estados Unidos y el señor Seriani ya traen un pleito casado retrasado de otros momentos. O sea, históricamente la traen atrasada, pero, o sea, si es un pleito personal, pues, yo te llamo, ¿no? Y te digo, oye, ¿le bajas dos rayitas porfis? O sea, ya me estás rayando las vestiduras del coche con tus uñas, no me chingues. Y entonces ya nos ponemos de acuerdo y tratamos civilizadamente de tratar de compaginar. Si no vamos a ser cuates, por lo menos no tratarnos mal. Lo que está cabrón es que se agarren de todas las redes sociales y de medios de comunicación para hacerse una guerra que es de carácter personal. Me parece baratísimo. O sea, ahí sí, como decía el payasito, esa guante, ¡qué barato! 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 Me gusta eso. Hay que poner una sección que se llame. ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Ah, sí! ¡Está buena! Esa es la sección del incinio. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Oye, pues sí, a mí me parece... Lo único que puedo decir sobre este asunto, porque a mí ya me tundieron, me valen madres, pero de cualquier manera, lo único que puedo decir es que cuando tienes perfectamente claro cuál es tu vocación, estamos hablando de los que somos la gente, quedamos a conocer lo que pasa en la parándula, que damos la nota, porque de eso se trata, dar la nota, dar la nota de otros, no ser la nota para otros, equivocaron la prohibición. búsquenle por otro lado, en un circo, en, no sé, en el zócalo con sus pelotitas para arriba y para abajo, porque yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, los que no entienden su vocación y quieren ser la nota, ya se jodieron, porque se proyectan de una manera que no va... te equivocaste o cuánto tiempo querías ser periodista para llegar a ser la persona polémica y de escándalo. Puedes, puedes ser polémico de pronto, ¿no? por algún asunto, pero que quieras hacer la nota todo el tiempo, se equivocaron de profesión, es lo único que yo puedo decir. Bueno, hay que reconocer que Gustavo ha recibido insultos también, pero tampoco puedes, también hay que reconocer que últimamente Gustavo se ha vuelto un poco agresivo con quienes le hemos señalado de alguna... Él sale en la televisión, o sea, nosotros lo que hacemos, yo por lo menos es dar una opinión de lo que se presenta en medios y se presenta en cuanto a entretenimiento y yo lo veo a veces que toma cierta tendencia y demás y cuando le señalas alguna o le haces alguna crítica, él contesta generalmente, reconoce, a mí nunca me ha insultado, por supuesto, no podría decirlo jamás, pero se enoja, eso sí se enoja. No, aparte, no jala, eh. O sea, eso no jala porque nosotros nos dedicamos a hablar ajeno, o sea, uno habla ajeno, entonces, si en ese punto nos entendemos, o sea, te tienes que aguantar cuando te llevas, o sea, si tú hablas de los demás, te arriesgas a que los demás puedan hablar de ti, lo que no se puede es que tú te conviertas en el punto central, porque la celebridad y el artista no eres tú, es el artista, uno no es el famoso, uno es el vehículo. Claro, en el caso de esto, ni siquiera es hablar de Gustavo y su persona, es hablar de su trabajo, pero bueno, yo creo que, ignoro cuál es. tanto hablamos aquí de Gustavo de su trabajo y se enoja cuando estamos destacando o no, pero da igual, estamos hablando de su trabajo. Yo creo que sí, habría que controlar esos niveles de violencia porque no se puede de esa manera, o sea, no se puede ser tan violento, en fin, terrible, terrible, no está el horno para bollos, la verdad, como para que sigan madreándonos. Y entonces, les voy a leer que salió el comunicado de la mexicana y el güero, si me permiten, y mi internet también me lo permite, resulta que dice que, ahí va, déjenme ponerme mis lentes, aunque me vea como marciano, por la lámpara, ¿Es el que vio Nicandro Díaz? Ándale, sí. Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela La Mexicana y el Güero, para lo cual realizaremos un pequeño casting en los próximos días. Se les acabaron las comas, perdón, ya me estaba quedando sin aire. Es importante resaltar que ni Televisa ni la producción apoyan ningún tipo de violencia. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela hablará con las medidas pertinentes. Pues mira, coincide con lo que Nicandro Díaz coincide con lo que les estoy diciendo, no estamos como para violencia y era lo menos que se esperaba de la producción de Nicandro Díaz era que saliera el personaje de Eleazar o menos que quisieran ir a grabar al Reclusorio Norte, pero no es fácil. Claro. O también que le quisieran entrar a las mordidas, ¿no? O sea, en una de esas así de, a ver, ¿quién la atora? Trae su promoción de mordidas. Y entonces resulta tres por uno y en buen fin además lleva chingadazos. Además, pues resulta que entonces ya van a hacer casting para meter un nuevo personaje, bueno, no, al mismo personaje pero con un nuevo actor. Yo hace mucho tiempo decía que Brandon Peniche y Eleazar Gómez se parecen mucho, pero pues ya ahora con los acontecimientos no lo repetiré nunca más porque Brandon es un pan de Dios y es un niño dulce y es un excelente padre y es un excelente hijo Brandon Peniche nunca le hemos sabido nada con respecto a ningún evento violento como con Eleazar que este iba a decir este pobre pero pues sabes que sí, sí, por Ya me estoy viendo a oscura ¿qué estará pasando? No, 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 lo que pasa es que se trabó un poquito Lupita pero si nos escuchamos y nos vemos todos o ya no? Yo los veo perfecto pero yo les estaba diciendo que Eleazar Gómez me parece dije pobre pobre Eleazar porque no tiene control ni siquiera de su propia vida Y déjame una cosa 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 He estado viendo las últimas declaraciones del abogado de Eleazar que además fue contratado al vapor que además hay muchos familiares de Eleazar que no saben ni qué carajos hace por ahí o que no lo conocen o lo desconocen o algo así por el estilo pero qué barbaridad y qué barrabasada se está diciendo este hombre si así va a trabajar la defensa de Eleazar Dios de veras lo tenga en su compasión porque van varios imagínate una que así se llevan las parejas eso ya lo habíamos comentado no, no pues qué padre no, pero es que pues así se llevan los novios o es algo que entre parejas cállate la boca no digas eso ¿no? y otras cosas que ha dicho este abogado no es para tanto no es para tanto y no merece estar ahí no merece una defensa una defensa que no puede perdón sal con tus argumentos a nivel legal defiéndelo como el abogado que eres preparado pero no des esas declaraciones a los medios porque aquí la chica que lo está entrevistando agarra y dice no, como no es para tanto pero si con todas las novias porque se la reviró con todo el derecho del mundo la reportada le dice ¿pero cómo? me estoy regresando al foro tengo ya que entrar al aire les mando un besito a ver si alcanzo otra vez a conectarme ¿ok? gracias a ti te salgas por el baño mi señor bye y la reportera Lupis agarra y dice ¿pero cómo? si esto ha ocurrido con todas las novias de Azar como si el abogado no estuviera enterado de a quién está defendiendo y cómo lo tiene que defender Lupis porque si es un cuate que ya tiene antecedentes que hay personas que están hablando públicamente de lo que les hizo no puede salir con esas frases ¿eh? no puede yo lo estaba viendo ojalá este hombre no tenga hermanas o pobre de su esposa pero llamar a esto un pleito de novios decir que no es para tanto decir que el azar no merece estar ahí yo creo que no tiene idea lo que deben haber sentido todas las mujeres cuando las están tratando de ahorcar cuando las están mordiendo cuando no sé y mucho ¿en qué país vive este abogado que no ha sido testigo de todas las protestas de mujeres de la represión que acaba de haber en Cancún con respecto a la protesta por el asesinato de una niña o de una menor también y ya no digas vamos a quitarle como dicen el nombre de feminicidio la violencia que existe en cualquier tipo de género en este país tenemos a los niños muertos en el centro mira Lupis la autoridad en este caso ¿en qué país están viviendo? la autoridad en este caso Lupis está haciendo misa de muchas cosas hay dos testigos de los vecinos de Steffi que les tocó ver la escena ok salió con la con la ropa rasgada el pantalón salió sin nada encima lo agarraron infraganti a Eleazar platican de una manera cómo sale la chica que si se hubiera quedado adentro seguramente la mata claro pero claro la autoridad nada más detalla las heridas que se curan en 15 días perdón a mí esto me parece patético que esté pasando en una situación como tú dices Lupis cuando ahorita los feminicidios en este país son la piedra que estamos cargando no es increíble lo que está pasando si es verdaderamente me parece terrible que este hombre tú imagínate que este hombre diga que normal o sea por qué no va a ser normal que la muerda que la golpee porque no quiso casarse porque y que de veras niegue lo que es evidente lo estamos viendo todo el país se ha presentado en otros programas el otro día me decían que estuvo en Venga la Alegría y que Flor le preguntaba a una abogada que iba con este abogado al foro le preguntaba cómo se sentía como mujer de defender a este a Eleazar Gómez y que el abogado no le permitió contestar a la persona a la mujer que iba con él entiendo la postura del abogado por supuesto que entiendo la postura del abogado porque si eres equipo de defensa no vas a declarar nunca en contra de tu defendido eso es o sea y si lo hubiera hecho hubiera hablado muy mal de ella como abogada sin embargo creo que sí es muy difícil para una mujer o cualquiera justificar este tipo de violencia o nivel más bien con que se calle la boca el abogado trabaje trabaje como debe de trabajar en todo el contexto de lo que es Eleazar me explico pasado antecedentes lo que se está diciendo y todo te sientas como abogado profesional a trabajar pero ahorita todos los abogados no sé por qué tienen que estar tomando tanta importancia lo mismo que estábamos mencionando hace rato equivocaste la profesión hay abogados que están equivocados en su profesión y que lo que quieren es estar frente a un reflector todo el tiempo digas o no digas la verdad te lo voy a poner Lupis porque no lo voy a volver a repetir porque no creo que la familia o cuando menos la hija y los nietos de Aarón Hernán vayan a responder algo tan tan falso vayan a responder a algo tan falso como lo que vi en Ventaneando de que el abogado este Coelho Trejo que es el abogado de Landa Javier ¿no? se llama Coelho Trejo era el abogado de Lozoya ok este cuate diga que él tuvo que intervenir con la familia porque la familia lo quería declarar incapacitado a Aarón Hernán yo no voy a pasar de ahí Lupis pero yo sí le puedo decir a la gente y ahí sí salgo cuando tengo toda la seguridad del mundo yo conocí a Aarón Hernán a su esposa conozco a Edith su hija conozco a sus nietos su nieta es hermana de mi hija Jimena que estuvo al pie del cañón con sus dos abuelos que murieron en menos de un mes que fueron operados de la de la de la cadera los dos y que murieron los dos y que ella porque su mamá es no tiene una edad para para poder enfrentar esto por la pandemia este tuvo que encargarse del sepelio de su abuelo y de su abuela en un mes y me parece injusto que si a mí me consta me consta no porque las quiere sino porque sé por gente que es conocida porque tratas un tema lo comentas etcétera que este señor salga a decir tal burrada que dijo de ellos es una mentira lo que dijo no era declararlo incapacitado no era su interés por el testamento por favor no cambien las cosas todo lo que puedo decir y ojalá nadie nadie ningún otro medio porque van a salir perdiendo neta ojalá ningún otro medio se esté enganchando con este tipo de pendejadas sorry pero hay abogados que verdaderamente asustan de la manera en que quieren protagonizar frente a las cámaras no les importa si meten no les importa si dicen una burrada como las burradas que dice el abogado de Azar no importa nada yo estoy asustada fíjate que de eso precisamente escribí el día de ayer en el periódico en el gráfico escribía acerca de la mentira y lo peligroso que es y está tan de moda mentir y la gente tan fácil de creer a mí me sorprende y sí es preocupante es preocupante que estemos tan tan expuestos a la mentira pero que seamos incapaces de cuestionar por qué no cuestionan por qué no por qué no pregunten por qué la gente se atreve a mentir de esa manera o a inventar realidades que son totalmente distintas impresionante no, no, no es gravísimo yo de veras podría entrar en detalles no lo voy a hacer porque es lo que no menos me importa que esto se haga grande ojalá y ya el señor haya razonado ya le dieron sus cinco minutos enventaneando y ya se cae neto claro, claro total que así el abogado de Eleazar yo no sé como tú dices de dónde salió quién lo recomendó cómo se le ocurre en qué mundo vive para minimizar esta violencia pues mira yo la verdad le desearía lo mejor a todas las partes y ojalá Eleazar se tomara una terapia pero pero de que ¿sabes qué pasa luego Claudia? que te voy a poner una analogía una analogía cuando tiembla tú sabes que yo vivo en una parte alta entonces cuando tiembla en la Ciudad de México el temblor de 2017 se sintió durísimo durísimo te quiero decir se movía mi coche y se hacía para adelante y para atrás bueno todos los vecinos salieron y la la ya que pasó el temblor no pues fíjate estuvo estuvo súper fuerte pero no pasó nada bueno no pasó nada porque nosotros vivimos en la zona alta pero pues había que preguntarles cómo les fue a los de la condesa cómo les fue a los de la del valle porque entonces ellos si les preguntaba sobre el mismo hecho te iban a decir oye no la verdad es que estuvo muy fuerte mi edificio se cayó mi edificio se cuarteó mi casa ya no sirve ¿no? o la cantidad de muertos que hubo fueron tragedias entonces pues yo creo que este abogado tiene nula empatía con respecto a la víctima nula empatía con todas las víctimas de violencia porque no sabe o no puede o no quiere ponerse en su lugar a ti te puede parecer mínimo pero esta mujer lo sufrió ponte en su lugar un poquito está bien él es abogado defensor está bien tienes que defender a tu a tu oye y Lupi si otra cosa sobre puedes negar lo que es evidente a los ojos una persona que te muerde una persona que muerde que ahorca que golpea pues es violencia es violento y otra cosa que dejó decir es que abogado por si es poco al preguntarle de algún posible arreglo que se hubiera sugerido por la parte de de Eleazar para bajarle al jueguito con ella pues de entender que sí pero pues que no se había aceptado ay este Lupis ¿qué te dijo? fíjate que ojalá mira si Eleazar quiere rescatar un poquito de su carrera y quiere rescatar un poquito su imagen lo menos o sea lo menos dañada que se pueda tiene uno que salir y reconocer y ofrecer una disculpa pública a esa mujer y a todas las que ha golpeado y a todas las mujeres de este país dos tiene que reconocer públicamente que tiene un serio problema que no se ha atendido no tiene que dar más explicaciones pero si quiere rescatar su carrera debe deshacerse de este abogado y no ponerse como víctima no cambiarse al papel de víctima ni criminalizar a la víctima que es la mujer a la que él golpeó y las otras mujeres si él quiere volver a ser Eleazar Gómez el actor el chavito o el señor o lo que sea lo primero que tiene que hacer es dar la cara y ofrecer una disculpa pedir perdón casi de rodillas por lo violento que es y después someterse a un asunto de control de ira el abogado hoy dijo o vi esa declaración hoy que sí que él se sentía ya muy apenado por lo que había pasado espérame yo vi una entrevista en ventaneando con Stefi que le hicieron cuando están los dos juntos y cuando ella está hablando de lo que le hizo los golpes las mordidas y todo y que Eleazar ella lo dice no yo lo dice Stefi que Eleazar dijo pero si no es para tanto si él considera que no es para tanto morderle la cara a una mujer tratar de estrangular ah que que las autoridades no encontraron huellas de estrangulamiento no pues solo porque la hubiera matado es que estoy desesperada Lupis de cómo se maneja la impartición de justicia de cómo son las cosas aquí en México porque nada se va a resolver si hay una denuncia pero ahorita el abogado o los abogados están tratando de lo que era un intento de feminicidio ahora es violencia doméstica que tú sabes que no es lo mismo no es un delito afuera que la puede pasar afuera y que la puede pasar el proceso lo puede pasar afuera y no no va a repercutir en su vida ni va a va a tener una experiencia en la cárcel bueno le está teniendo de poquito la neta pero sabes que mira vamos a suponer que efectivamente se saliera con la suya el azar que el abogado convenciera al juez que el abogado dijera no es para tanto que el juez en una absoluta indiferencia al dolor de todas las mujeres de este país dijera si es cierto no es para tanto y lo sueltan en donde en donde vas a volver a ver a eleazar gómez quien lo va a concretar quien quien en cambio ella les cuento que investigue en perú amigas nomas para que se diviertan en cambio ella está preparando disco y ya grabó una canción antier o sea ya le había ya había grabado parte de la pista y le faltaba meter una parte de la voz y los coros la terminó antier o sea es verdaderamente increíble lo que puede llevarte a hacer profesionalmente la necesidad de cuadro y de aparecer obviamente no la critico no la juzgo o sea tal vez sus propias necesidades profesionales la llevan a aprovechar este boom que ha tenido con su nombre porque antes de esto nadie la conocíamos pero resulta que en perú tiene dos dos este escándalos atrasaditos por ahí había tenido un novio con el que acabó no muy bien por el pleito de un departamento y había tenido otro novio con el que acabó un poquito enojada porque se peleaban en público entonces así como por decir sorpresivo lo que está sucediendo pues tampoco porque ella ya tenía sus propios antecedentes ojo nada justifica una agresión de género absolutamente nada así hubiera tenido ella 680 25 mil millones de pleitos antes de este nada justifica las acciones de Eleazar pero sí el antecedente es importante tomarlo en cuenta porque no lo están contando y lo del disco tampoco ella va a hacer un lanzamiento de un primer tema la semana que entra con conferencia de prensa y toda la cosa o sea que sí muy mordida muy dolida muy vejada muy traumada pero con disco mi comadre oye pero está bien que haga su disco claro malo estaría malo sería gravísimo te acuerdas aquella Rubí quinceañera que llevaban a todas las televisoras y le iban a grabar un día oye malo sería que estuviéramos ahorita presentando el disco de Rubí que aunque no ha sido violentada gracias a Dios ni nada pues una chapa que como ¿por qué? pero ella sí era cantante antes o sea ella sí tenía una carrera de cantante antes si saca una canción y aprovecha esto porque lo aprovecha de hecho ella de hecho ella comentó en esta entrevista que escuché Luisito y Lupis que ella tenía muchos planes artísticos con Eleazar que estaban en ese proyecto de y si es cierto y que cantaba y que tenían un proyecto en este sentido del musical que ya lo traían y que para ella era tristísimo que se hubiera dado ahorita la ruptura y no nada más la ruptura sino esta polémica y este escándalo tan cabrón porque obviamente empañaba el proyecto que de alguna manera ya tenía este preparado ella que aproveche la cobertura del escándalo de la polémica y de todo pues si no recibió los 300 mil que dijeron la camioneta que dijeron que tampoco ella no tienen pero ningún interés en nada de eso pues que ojalá inventa bien su disco no sé si va a ser en la segunda versión de que pase el desgraciado o yo no sé su primer su primer sencillo se llama Tu cárcel es un cover del movie ah wow no es cierto no le daría nada más era chiste oye si era broma pues si grave grave lo de Eleazar yo creo que si no va lo veo muy difícil que recupere su carrera porque a ver mira hemos visto casos de personajes que hacen locuras estaba leyendo una nota de Phil Collins que a mí en lo personal me encanta me encanta y entonces resulta que él está en pleito porque quiere que su ex esposa se salga de su casa de Miami con el galán nuevo ya lárgate de aquí pero ella dice oye no ya habíamos hecho un acuerdo y él me tenía que dar esto y no me voy a salir y además dice durante un año Phil Collins no se bañó ni se lavó los dientes y el hedor era impresionante y no se podía vivir con él imagínate qué asco y la verdad es que yo imagino Against All Odds y todas esas canciones bellísimas de Phil Collins ay sí yo también Luis igualito pues mira Phil Collins es un talentazo y pues todas las locuras todos los genios tienen locuras la verdad pero Eleazar no es ningún genio no bueno pero un actor talentoso y ya pero y ya yo creo que si le cuentan sus escándalos a esta niña Stefi de Perú y a todos los que faltan que salgan de Eleazar de Eleazar va a salir perdiendo aunque se lo sume o se lo reste Cuauhtémoc Blanco yo sé lo que les digo oye pero aparte también también aquí hay que tomar en cuenta definitivamente la complicación o sea es un es un poquito complicado también hablar de lo que decía Lupita y lo que decías tú Claudita o sea yo creo que hay que pensar muchísimo en el futuro de una posible carrera profesional y Eleazar yo no sé si la va a librar o sea hay que tomar sobre todo mucho mucho muy en cuenta que en Televisa la posición de violencia de género está muy bien muy bien articulada si ustedes toman en cuenta el comunicado que envió Nicandro Díaz al final decía Televisa se encuentra en contra de cualquiera absolutamente cualquiera de los ¿cómo se llama? de los actos de violencia de los actos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones y aquí o sea para que levanten al azar de un guamazo de estos o sea ya la novela ya se le fue pero cualquier otro productor yo veo muy difícil y estoy de acuerdo con Lupita que lo vuelvan a contratar y sobre todo no perder de vista que también al teatro en el que ya los teatreros ya se comunicaron entre ellos porque yo ya me enteré del chisme no lo van a llamar o sea lo iban a llamar para hacer ¿ustedes se acuerdan de esta obra que hicieron hace muchísimos años don Héctor Bonilla y este y don Ignacio López Tarso el vestidor? pues ¿de qué le iba a hacer de levantar el telón? porque en lugar de uno de estos dos estaba un poquito difícil él iba a ser el vestidor el taquillero en serio creo que ¿se acuerdan de esta historia o no? era un era un cuate que era el asistente personal el vestidor de un actor y Eliazar iba a ser el vestidor y este y el Pato Castillo iba a ser el actor o sea Héctor Bonilla o sea Eliazar iba a ser como de Héctor Bonilla nomás exacto ay humildemente y este y el Pato y el Pato iba a ser don Ignacio pues ya se fue para atrás Patricio Castillo te la compro claro Patricio es claro es su primer actor pero Eliazar de Héctor Bonilla y se lo andaban peleando para hacer también el remake de Ecus ¿se acuerdan de esta obra de teatro? ese nos dijiste ok pues también ya se fue gracias nos dijiste que querían a Serrón exacto estaba la Serna era Pepe Rón Eleazar Gómez y este y este muchachito que acaba de salir del reality de Azteca ¿cómo se llama? de la isla este que lo criticaban muchísimo el hermano el hermano de Pati la de Sirvent Alex Sirvent Alex entre ellos tres estaba el pleito Alex Sirvent pues Alex Sirvent de cualquiera Alex Sirvent claro claro pues ahí te encargo a ver ahora con quién la hacen ¿no? o sea porque ya así como estaba ya no fue creo que ya no andaban buscando puro actor de buen carácter fíjate yo la curiosidad que tengo es que famosa se va a a unir a la lista de las clásicas que dicen que que lo que pasa es que todas las además mujeres anteriores eran unas este revanchistas este viejas malas y que él es una dulce paloma y que es adorable va a ver ahí te encargo yo quiero ver ahí te encargo quiero ver pero aparte o sea ¿no les parece que de repente esa oleada de señoritas que de pronto se empezaron a acordar ay sí a mí también un día me sacó la lengua y por cierto el papá de dana paola le prohibió seguir saliendo con ella cuando ella era menor de edad y tenía 17 años porque se pelearon afuera de un cine ah sí un día en los camerinos le gritó a una señorita o sea no mames o sea yo entiendo perfecto que sí hay problema que no es justificable ningún acto de violencia pero también entiendo con absoluta claridad y dijera mi lupis con toda paz o sea que no que no todo lo que hizo lo tienes que relacionar con lo que está pasando ahora ¿no? ah no 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 pues lo que pasa es que pues así es tricito este este rollo del chisme y la parángula así es es que así es en general en la vida perdóname así es en general en la vida tú puedes haber sido una magnitud ¿cuántas cuántos no hemos visto documentales o cosas si tú haces una cosa mala muy mala va a pesar sobre todo lo bueno maravilloso que hayas hecho en tu vida correcto esa es la verdad hay que tener el mismo cuidado por eso hay que tener por eso no puedes no puedes fomentar la violencia porque la violencia crece 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 hasta que se sale de control oigan espérense me pido Annalie no te enojes ya voy al foro ya se puso muy mal mi compañerita ya les juro que pedí permiso pero dile que vaya que vaya se vaya Luisa mejor mejor me río porque si me encabro no vamos a salir de las greñas les mando un besito hasta la próxima un placer siempre feliz fin de semana igualmente bye bye oye Lupis no te parece que un día vamos a tener a Luisito transmitiendo desde el baño si un día seguramente un día seguro va a abrir su oye va a abrir su su imagen y lo vamos a encontrar en el baño seguro porque es en el único lugar que puede transmitir es el único lugar donde le ha faltado conectarse que te parece viste alguna serie o algo yo me metí a ver un documental en Netflix que se llama Carmel o Carmel Carmel es el nombre de un club de golf en Argentina como a una hora de Buenos Aires en donde se comete un crimen primero matan aparece muerta una mujer en su casa en ciertas circunstancias primero dicen un suicidio y entonces la mujer la entierran y después da un giro esta historia y empieza una investigación criminal es un documental que está en Netflix lo pueden ver está padre pues ya lo pondré en la lista de todo lo que tengo pendiente de todos tus pendientes oye yo viste viste quererlo todo el estreno de Ignacio Sada de Nacho Sada yo sí lo pude Lupe siempre advertí que ese horario para mí está bien difícil no oigo buenos comentarios la neta escucho buenos comentarios sobre todo de Rubén Aviña y todo ese rollo pero la verdad yo la vi a mí me había alguien escrito que no que no le había gustado que a mí me gustó en lo personal mucho es una telenovela clásica 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 en la que Manuel Ojeda en el primer capítulo muere pero él es un hombre que te iba a decir un güey un cabrón pues es que es la palabra la verdad porque se supone que es un lo puedes decir es su personaje no 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 pues claro que lo digo de Manuel Ojeda digo que es un estupendo actor pero del personaje era así porque se refina a medio pueblo entonces tiene imagínate está a punto de casarse con esta Sara Corrales que es la mujer que ya tiene una hijita él ya es un hombre de mucho mayor y tiene una hijita como de siete años pero además esta había andado con el hijo en fin y eso ahora hay que repartir todos los bienes de don Patricio que era Manuel Ojeda pero imagínate siendo tan mujeriego el rollo que deja no pero entonces como en algunas familias que se conocen exactamente la verdad es una telenovela clásica muy bonita muy buena es buena porque tiene sabes que tiene tiene ese saborcito de la telenovela que nos gusta de las cuatro de la tarde que es muy telenovela pero con muchos personajes el chismorreo está Gina Pedret que yo la adoro que es mi amiga ella es la costurera que va y trae el chisme luego está Eugenia Cauduro que es la dueña del bar que también a la cual le deja una lana está Alexis Ayala que es el villano que está buena está muy buena novela les insisto si esperan una serie si esperan ver eso no es esto es una telenovela clásica del horario en el que está y para eso está bastante bien hecha me gustaría que la dirección fuera un poquito más ágil porque la dirección ¿qué es la dirección? no me acuerdo no me acuerdo de los nombres porque o sea la dirección yo nada más la noto lenta pero en general la historia está entretenida para la hora que está y vencer el desamor lo que pasa es que si la comparas con vencer el desamor la de Rocio Campo a las ocho y media de la noche que es la dirección de Benjamín Khan que es impecable impecable pero bueno esas recomendaciones de tele pero luego había otra este mira nos había dicho Eduardo Fernández de Castro de Mindhunter que es muy buena es una policía acá el NET luego está las crónicas del taco el NET me la han recomendado mucho yo no la he visto no la he visto pero vamos a ver se trata de comida y bueno hay muchas cosas que ver va a estar va a estrenar Mariana Garza obra de teatro producida por Morris Gilbert me parece y se llama Pequeñas Grandes Cosas ella dice que es una y yo creo que es muy oportuna no es la que habíamos comentado ya hace como un mes no no esa era otra mira no esa era otra porque esta la acaba de anunciar apenas Mariana Garza Pequeñas Grandes Cosas yo creo que es algo no sé no sé Pablo Perroni lo comentó la Figuero con mucha razón Pablo Perroni ya había presentado puras cosas maravillosas que es un monólogo bellísimo que yo he visto tres veces que es una de las cosas más hermosas que he visto en teatro y yo creo que este es el perfil un poquito esta obra que presenta Mariana Garza hay que verla hay que verla yo supongo que estará en el teatro Milán yo no tengo más información pero bueno habrá que estar pendientes claro si para teatro está más difícil imagínate si tele no me pongo oye en la tele no me pongo a ver series o ni en mi computadora ni nada pues en teatro menos pero ustedes si vean me platiquen pues yo ahora me voy a poner a ver ya he tenido que estar leyendo pero estoy muy bueno no he tenido que estar leyendo me he dado espacios para leer unas horas pero hay que hacer de todo ahorita que tenemos tiempo no de tener tiempo hay mucho pero los tiempos por ejemplo para mí algunas cosas no me encajan como esa telenovela me da mucha pena pero puta y luego dice la gente pues métete a verla no porque entonces me empieza a concentrar a qué horas hago mis instrumentos en tu sistema de cable en tu sistema de cable debes tener repetición de menos una y menos dos horas seguro sí pero tampoco no tampoco me da ah no pues ya definitivamente ni modo pero bueno yo se las recomiendo si les gusta ese perfil de una novela clásica rica para la tarde está bastante buena pero bueno ya nos vamos nosotros les ofrezco una disculpa les juro que ya hice todo lo que me dijo y sí yo creo que voy a tener que pedir que me cambien este modem y además me acaba de llegar mi recibo de Easy que ya está qué bueno que ya pagó usted pero bueno ni modo gracias Claudia y casa gracias gracias a la producción a todos ustedes que nos que nos escuchan que nos ven que comentan pónganse a dar likes como pinches desaforados por favor eso me parece muy bien eso me parece muy bien muchísimas gracias a todos ahí están nuestras redes sociales gracias por acompañarnos muchísimas gracias producción y nos vemos el lunes aquí sin falta y opinen opinen porque todo lo que ustedes opinan lo leemos y nos da muchísimo gusto tenerlo así es acuérdense cero violencia por favor cero violencia hasta luego chau 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 chau